El camino No se acaba Continuaré Sin descanso Si no lo llegas Hasta el mundo final Donde no hay más Por andar Desde allí Volveré feliz Me escucharás Mi voz de mi alegría Te iré Volverás de mí Compartir Te alegría Tú no te olvidas De mí Tú no te olvidas Tú no te olvidas Tú no te olvidas Tú no te olvidas Sin descanso Tú no te olvidas 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 Te yield No puedas venir Compartir La tranquilidad El camino No se te hará No te haré Sin descanso No te haré Sin descanso No te haré Sin descanso